Continúa nuestro ascenso hacia la cima del Montbacho, por la dificultad de la ruta hay dos maneras de subir, en vehículos 4x4 y caminando. Como les comenté anteriormente un grupo de extranjeros se nos unieron y nada más ni nada menos que son Memo, Peter y César. Cuéntenos cómo están, cómo se sienten. Pues muy bien, estamos viendo aquí todo el país, vamos nos sorprende muchísimo toda la vegetación y todo. ¿Por qué escogieron Nicaragua? Por la naturaleza, los paisajes y la buena gente. Como vosotros. ¿Y qué se les dio por venir y subir el volcán? Pues nos habían hablado de ello, de que era un sitio muy bonito, lo mismo que les habíamos comentado, la vegetación y todo eso, ver animales, sacar unas buenas fotos y nada, ya que hemos aparecido. Como notaron, ellos son españoles y se nos han unido y se la van a pasar increíble, al igual que yo, en esta maravillosa aventura. Así que síganos para que ustedes se den cuenta de todo lo que va a pasar aquí. Ya dentro de pocos minutos vamos a recorrer los senderos que hay aquí en el volcán Mombacho, así que ustedes acompáñennos a esta extrema aventura que seguro quedarán fascinados al igual que yo. Ustedes iniciaron desde el empano en Guanacaste, continuaron a entregar el área de resección, la altura 320 metros sobre el nivel de mar. La línea en blanco es una línea imaginaria que divide el volcán en dos zonas, el área de amortiguamiento que inicia en los 320 y que termina en los 850. Se inicia del punto A, se puede observar lo que es el clave de la ciudad de Granada, la isleta. El punto B, que sería la estación biológica, vamos a observar cómo la vegetación cambia debido a que es un tipo de ecosistema. Acá solamente se desarrolla lo que es el clave. Aquí se puede apreciar un pequeño museo, productos artesanales y de consumo antes de emprender la escalada. Allá está nuestro guía, vamos a conocerlo un poquito y que nos cuente rápidamente qué es lo que vamos a ver y cómo se llama el sendero que vamos a recorrer. Buenos días, mi nombre es Norla, es un placer para mí acompañarlo el día de hoy al sendero de Tigrillo. Vamos a hacer parte del sendero Cráter y parte del sendero Puma. La primera parte es hacer un 70% del sendero Cráter y llegar hasta el segundo pico más alto del volcán, hasta donde podemos. Porque el volcán tiene una altura máxima de 1.345. ¿En cuánto tiempo? Bueno, dos horas, dos horas y media. ¿Y si nos proponemos a hacerlo en, no sé, 1 hora y 45? Pero depende de ustedes. ¿De verdad? Sí. Ustedes van a estar pendientes de todo lo que vamos a hacer, así que ustedes van a ser testigos si rompemos o no. El récord propuesto. Así que, empecemos. Nos adentramos en el bosque por senderos. A pocos metros llegamos a un fantástico mirador a la orilla del cráter del volcán. El primero de tantos en este recorrido. Según nuestro guía nos acaba de informar de que vemos parte de la ciudad de Granada, el lago y también las isletas de acá. La temperatura está entre 23 a 17 grados. Es una maravilla. Definitivamente Nicaragua está lleno de un resplendor único. Y vamos con nuestra aventura a ver qué nuevas cosas se vienen para este gran proyecto de Granada Aventura. Parte del recorrido lo hacemos en descenso, por un sendero de dificultad media. Difícil no impresionarse por la exuberante naturaleza en este lugar. El encanto de este sitio es cada vez más interesante. Nos adentramos en una grieta geológica formada por antiguas implosiones volcánicas. Esto nos da una idea de lo salvaje que puede ser la naturaleza. Ok, aquí hay un sendero, pero no sé si nuestro guía se atreve a recorrer este senderito. Nosotros sí. Se pone a la rama. Con la dirección de nuestro guía continuamos nuestra ruta. Concluimos la primera fase del sendero El Cráter, que es de baja dificultad, habilitado para niños y ancianos. Camina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.